En nuestro estado existen una importante cantidad de personas que proceden de distintas comunidades indígenas y que gracias al apoyo de sus correligionarios, vaya de personas que proceden de los mismos espacios, pues hoy tienen oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de cultivación incluso, como esta historia que a continuación le presentamos. Un, dos, tres. Cástulo es de origen mixteco. Hace cinco años, sin haber salido nunca de su estado natal, llegó a Nuevo León y ahora se dedica a enseñar música a comunidades de su mismo origen. Ok, y me vine, me aventuré, me vine. Sin salir de Oaxaca, o sea, me vine a Nuevo León, al estilo de nosotros de Oaxaca, o sea, digamos que es música oaxaqueña, ¿no? O sea, lo que se trata de enseñar a la gente es nuestra cultura, nuestra música, más que nada. Entonces, eso es lo que yo enseño, música de banda, pero música oaxaqueña. A pesar de que él no vive en una comunidad indígena y convive diariamente con la sociedad nuevoleonesa, sabe y entiende cuál es el comportamiento de los suyos. No se socializa mucho. La comunidad es muy como independiente, o sea, muy, como muy ellos, ¿no? O sea, no les gusta mucho mezclarse con la gente. No sé realmente si es por miedo o es simplemente se reservan ellos mismos a su costumbre, a su forma de ser. La juventud. La juventud es más que nada la que está acoplando al, ¿cómo se le puede decir? Al estilo de vida, ¿no? O sea, las personas mayores, o sea, ellos traen la mentalidad todavía de sus raíces, de sus costumbres. Según cifras del INEGI, actualmente en Nuevo León hay alrededor de 100 mil habitantes indígenas, entre náhuatles, mixtecos, zapotecos, sotomísico, aztecos. En el estado existen 10 centros comunitarios que atienden a comunidades indígenas, en donde se imparten actividades como baile, canto, música y talleres artesanales como bordado. De darles espacios de esparcimiento y espacios donde puedan ellos desarrollar sus costumbres. En los próximos días se abrirá un centro comunitario en San Bernabé, en donde ellos podrán instalarse, exhibir y vender sus comidas y artesanías. Tratamos de darles el poder, porque a veces que llegan, son los sitios de una mano por delante y una por delante. Según el director de centros comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social, Ricardo Maldonado, además de estos talleres, la dependencia ayuda a las comunidades indígenas con gestiones para regulación de escrituras, para obtener el seguro popular y en trámites ante las administraciones municipales. Con imágenes de Javier González y José Franco, Susana Treviño, Noticieros Televisa.